Del santito. ¿Sí? ¿Qué otras historias hay del pueblo? Otra historia, ¿sabe cuál? Sí. Al según, lo que estaba diciendo el señor es otro. Sí. Yo me platicaba, es otro. Ajá. Al según, lo fueron a buscar a esos animales allá en... Por allá en ese cerro, se llama Tlacotepec. Ajá. Allá donde la encontraron en el San Jerón, lo que estaba diciendo el señor. Sí. Andaban buscando, andaban buscando los animales porque es monte. Ahí nos lidiamos Santa Catarina, San Jerónimo, San Juan Tutulapa. Entonces los animales los dejamos, ahí juntos, se juntan. En el mismo monte. En este monte hay límites, pero ahí se juntan los animales. Sí. Entonces al según, al según dicen que lo encontraron a un viejito, es el San Jerónito. Entonces le dijeron, ¿qué cosa, qué cosa buscan? Dice, perdimos dos machos los perdimos. Ah, dos machos. Dos machos. Los perdimos y no los encontramos. Pero era el San Jerónimo, el patrón. Sí. Ah. Dice, no tengan cuidado. Este, los animales están seguros. Están seguros de eso, no, no, no están perdidos, nada. Nomás, este, ustedes vayan y este, compran dos ceras y los aprenden. Así que allí, aquí se llamaba, no se llamaba Manales, no se llama San Jerónimo. Le nombraban dicho Texocotitlánjunco, Texocotitlánjunco. ¿Qué es este decir? Pues como en, en un árbol de Texocote, Texocotitlánjunco. Ahí en Texocotitlánjunco es no nombre. Ajá. Y allí van, y allí este, allí van y allí lo van a poner dos ceras. Ajá. Ajá. Entonces, en cuanto, por ejemplo, ellos compraron y lo vinieron a poner. Esa es otra historia, eh. Y dijeron, cuando llegaron aquí, ahí está el San Jerónimo. Ajá. Ahí está. Y esos machos, este, sí los buscaron, según creo, les entregó, no sé, no estoy bien al tanto bien. Pero sí los enseñó a donde estaban, que estaban perdidos. Pero son dos machos, son dos animales, como los que tengo. Ajá. Y los encontró. Pero eso de que dicen, lo fueron a bajar, eso no sé. No sé cómo vino, lo fueron a traer, o nomás, este, se desapareció allá y se vino, se apareció aquí. Ajá. Se apareció aquí, se vino, se bajó. No creo que lo fueron a traer y lo bajar y lo trajeran, eso no. Yo así es la historia que sé. Dicen que entonces aquí ya, ya, ya se apareció aquí, pero quién sabe cuántos tiempos, cuántos siglos. Eso vienen platicando así, pero no, no, no estoy bien seguro. Es una historia nada más, de pláticas así, pero no se sabe, eso sí no se sabe. Simplemente lo que estoy diciendo de los nombrados de los lagos, de los cerros que nombraron, sí, fue en manos, yo fui fiscal en el 58. Ajá. Yo fui fiscal, yo fui encargado de la iglesia. El chamaco, este Daniel, era de medio año, de medio año es, y yo fui fiscal. Un año cumplí, entonces el padre lo nombró, lo comenzó a poner las cruces, y lo nombraron San Francisco, el que está más alto, Santo Domingo. Entonces lo que nombraron, barrio de Santo Domingo, y barrio de San Francisco, de este lado. Sí. Esa es nada más lo que yo he trazado. Ajá, pero solamente por cobrar las fiestas. No más porque.